Baila esta cumbia conmigo Sobre la figura Baila 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 Un ritmo Ritmo sin igual Nadie se queda juntado Todos vamos a bailar Baila Baila Un ritmo Ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Lo siento algo que me mueve Un ritmo que une hace bailar Todos vamos a cruzar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la tibia Todos, las manos ven alto y grite, grite con la tibia Baila, baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede juntado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede juntado, todos vamos a bailar Siento algo que me mueva en un ritmo que me hace bailar Lleve, todos en pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la tibia Todos, las manos ven alto y grite con la tibia Baila, baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede juntado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, mueve la tibia, mueve la tibia Baila, baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede juntado, nadie se quede juntado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, ritmo sin igual Nadie se quede juntado, todos vamos a bailar Baila esta cumbia, mueve la tibia, mueve la tibia Baila esta cumbia, mueve la tibia, mueve la tibia ¡Gracias!